Una vez más en la brecha, amigos míos. Muy bien, Cristóbal. Enrique Quinto. Quién será, ¿eh? Ya no hay donde huir. Muy lento, amigo. Quinto. Buena lección. Tengo más cuarentitos. Oh, por favor, sigue probando. Engrañable. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo nada a lo que disparar. Objetivo a la vista. ¡Me están dando! ¡Ahora de los refuerzos! ¡En ello! ¡Ahora es cuando llegue! ¡Muy lento, amigo! ¡Muy lento, amigo! Me tomo muy en serio mi trabajo. O性 deosion. ¡Lenta!